El presidente Juan Manuel Santos encabezó la ceremonia de inauguración del séptimo foro urbano mundial. El primer mandatario de los colombianos destacó el proceso de transformación de Medellín para convertirse en una ciudad innovadora. La ceremonia de instalación del foro urbano mundial en el Teatro Metropolitano de Medellín fue un encuentro de culturas. En un mismo recinto se congregaron delegaciones de 160 y cuatro países. En la Asamblea de la Juventud, el cantante Juanes compartió con 500 jóvenes que quieren cambiar el mundo. Yo me siento identificado con ellos y yo creo que darle la voz a ellos es una forma de cambiar el mundo. En el foro urbano mundial nos encontramos a Lenis Márquez, una joven de origen senú quien vive en la isla del río Cauca. Desde su perspectiva indígena, ella también quiere cambiar el mundo. Todo lo que nosotros teníamos que hacer para conseguir el agua, mientras que acá en las ciudades simplemente tienen que abrir una llave y es fácil. También los niños, por medio de pinturas, le expresaron a los grandes cuál es el mundo que ellos quieren. Nuevo proyecto de ley de vivienda en Colombia generaría mayores controles hacia los curadores del país. En adelante, estos funcionarios dependerían de la superintendencia de notariado un registro. En Yalí, el gobernador Sergio Fajardo y el presidente del BIDI, Luis Alberto Moreno, hicieron balance positivo de las 63 vías intervenidas en Antioquia. Ministerio de Vivienda anunció plan de arrendamiento para familias que por su condición de informalidad no puedan acceder al crédito hipotecario. La policía de Medellín capturó al presunto autor intelectual de atentado contra un grupo de habitantes de calle ocurrido el pasado 22 de marzo. En la explosión murieron cuatro personas y 16 más resultaron heridas. Ocho de 12 puntos lograron los equipos antioqueños en la fecha 15 del balompié profesional. Itagüí y Envigado se metieron entre los ocho. Nacional viajó a Argentina sin su goleador y con la obligación de victoria para seguir en la Copa Libertadores. Antioqueña Alejandra Usquiano estará en la primera válida de la Copa Mundo de Tiro con Arco que se realizará en China. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias, 23 profesores de música empíricos del departamento se profesionalizaron en la Universidad de Antioquia.